En medios mencionan que Talía le cerró la boca a Moni Vidente ante la predicción sobre su divorcio con Tommy Motola. Luego de que hace unos días, la divente latina augurara que la cantante mexicana estaría próxima a separarse de Motola, Talía responde en México valiente, el nuevo disco de la glamourosa cantante la trajo a México para promocionar su material, en entrevistas la intérprete de amor a la mexicana fue abordada respecto al tema. Preguntándole qué pensaba de la predicción de Moni Vidente, a lo que afirmó, imagínate ya cuántos años llevamos juntos. Nombre, para nada, cero. No le quedó, respondió Talía. Moni dio muchos detalles Moni Vidente incluso detalló que Talía tendría un romance con un cantante varios años menor que ella, y también afirmó que luego de estar en pareja por mucho tiempo con un hombre mayor necesitaba a alguien joven a su lado. Casados y felices cabe mencionar que Talía, y Tommy Motola se casaron el 2 de diciembre del 2000, y desde entonces han formado una hermosa familia junto a sus hijos, Sabrina y Macio. La cantante también fue cuestionada sobre si es verdad que se quitó costillas para lucir la mini cintura que posee, quién sabe, las tengo en formola aquí en mi oficina, acá en un frasco, respondió de manera sarcástica Talía. Gracias por ver el video.